¡Adiós! 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 no se van, si bien eso te vas, son casitas tres de mediodía y ya no queda nada. Ahorremos el mal trago, ninguno cumplió el trato y se acabó, rodeando de sed las flores de papel que ya te rescalaba. Ahorremos el mal trago, ninguno cumplió el trato, no se van, si bien eso te vas, y tiramos a dar y ya no queda nada. Si bien eso te vas, si bien eso te vas, y tiramos a dar y ya no queda nada. Si bien eso te vas, si bien eso te vas, y tiramos a dar y ya que más da. Si bien eso te vas, si bien eso te vas, son casitas tres de mediodía y ya no queda nada. Ahorremos el mal trago. Muchas gracias. Muchas gracias.